Hola buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Call of Duty Ghost Y bueno, esta vez en un Neart Set, a ver si lo he dicho bien Es el remake de Dome y quería grabar pues un gameplay en este mapa Está bastante cambiado, he jugado así un par de partidas y la verdad que al principio iba así un poco perdido, ¿no? Como que no sabes por donde vas, pero sí que se parece bastante Así que nada, voy a probar una partida con la Remington, con mira reflex y culata Ay, no, culata es una ventaja que es el cazador Mira reflex y empuñadura, creo que llevo cargadores ampliados, sí, cargadores ampliados me parece Porque llevo 36 balas, pero bueno, vamos a ver lo que sale en este mapa Que más o menos sí que lo controlo, pero los respawns pues suelen cambiar de juego a juego A ver que he visto un maletín por aquí, en este mapa ¡Hala! Estaba arriba, tío, no lo veo Se ve así como bastante blanco, ¿no? El mapa, no sé, como que le falta color Pero bueno, a ver, a ver si puedo liarla un poco ¡Hala, tío! ¿Qué haces ahí? ¡Vamos! Hay otro, hay otro Vale, he pillado, ha echado ¿Está ahí aún? No, lo han matado Mira, mira, mira cómo salen ¡No! A ver, me ha cegado justo A ver si puedo matar ¡No! Tío, cómo me ha pillado Digo, a ver si puedo pillarlos desde ahí Agachado Pero bueno He visto eso que sale en la misión del maletín una cosa que se llama buscadores Lo que pasa que antes lo he tirado y no me dejaba tirarlo He estado media hora ahí para poder tirarlo Me decía que habían muchos miembros de pelotón cerca o algo así No sé si era porque también había tirado el perro O porque tenía a muchos compañeros cerca Pero bueno, ahora no veo nada ¡No! Hoy ya está